¿Qué es el programa de acompañamiento? Este asesor por cada 100 estudiantes. Hoy el ratio se mantiene de 1 a 600, 1 a 700, es muy complicado hacer un seguimiento. Vamos a cambiar el perfil del asesor de bienestar. Hoy es un gestor administrativo, va a ser un asesor de bienestar. Estas macroregiones, además de tener un asesor por cada 100 estudiantes, van a tener un equipo de supervisión. Por ejemplo, la macroregión norte, en este equipo de supervisión va a haber otro psicólogo. Estos asesores van a ser psicólogos. Otro psicólogo que haga el respaldo y la supervisión de las acciones de acompañamiento socioemocional. Vamos a tener un especialista en salud porque los chicos no saben nutrirse, vienen con problemas de anemia, algunos de tuberculosis, entonces necesitamos abordar esa problemática. También tenemos un trabajador social que los puede ayudar con todo el tema del seguro del CIS y si necesitan algún otro asesoramiento en cuanto a los temas de seguros. Y finalmente tenemos un docente que va a trabajar de la mano con las universidades para aplicar la tutoría académica. Esto desde el punto de vista del acompañamiento dirigido por el equipo de asesores de bienestar de la mano con las universidades y los institutos. Al mismo tiempo, hemos implementado, estamos en carrera en este momento, tarjetas de alimentos. No les vamos a entregar el dinero en efectivo. Entonces, el joven va a tener su tarjeta. Hoy tienen una tarjeta Visa que es del Banco de la Nación. Entonces, van a tener su tarjeta de alimentos y van a poder consumir alimentos. Las universidades y los institutos están disponiendo en sus comedores POS, que tengan un costo mucho menor, estamos viendo todo eso desde el punto de vista privado, para que el joven no pueda retirar dinero, solamente consuma comida. Hemos lanzado hace poco el llamado a residencias estudiantiles cercanas a la universidad. Porque, ¿qué sucede hoy? El joven recibe 1.200 soles el que vive en Lima, parte del dinero lo manda a su familia. Estamos hablando de gente de escasos recursos que tienen hermanitos que no tienen que comer. Y eso, esa segunda realidad, la debe, o sea, se atiende a través de otros programas sociales. Hoy el joven tiene que estudiar, tiene que alimentarse y tiene que recibir una buena alimentación, tarjeta de alimentos. Las residencias para poder tener cierta acogida, que estén cerca de las universidades y que no se vayan a lugares muy alejados por buscar lo más económico. Y van a tener discrecionalidad económica para los pasajes y para ciertos materiales de estudios. Entonces, consideramos que con esta gran alternativa de acompañamiento y de reducción de la posibilidad de mantener el dinero, la parte administrativa mucho más controlada, vamos a lograr reducir esa tasa de exerción fuertemente en lo que termina este año.